Hace unos días te dimos a conocer que el Abda García ya olvidó a Polo Morín y ahora está iniciando un nuevo romance con el cantante y actor del teatro musical Luis Javier Duarte, mejor conocido como Luja y cuando parece que su relación va viento en popa pues a pocos días de iniciar su relación la pareja adoptó un pequeño gatito que se encontraba desamparado. El pasado viernes Luja le armó una escena de celo al Abda al salir del programa Hoy. Todo quedó documentado en las historias de Instagram de Luja en la que no ocultó los celos que sintió cuando el tiktoker llamado Kuno comentó en un tiktok de su novio en el que aconseja comer a quien te guste y Kuno escribió déjame preparo tu plato. Además de contestarle al tiktoker con un provecho Luja subió vídeos del Abda y Kuno en el programa Hoy en el que indicó que lo estaba viendo desde su casa. En historias posteriores Luja advirtió a sus seguidores que recogería al Abda al salir del programa y activaría su modo tóxico para reclamarle y así fue. Pues cuando llegó por él le cuestionó ¿Con quién estabas en hoy? Por lo que el Abda se limitó a decir con todo mundo y reírse por lo que estaba diciendo su novio. Luja siguió cuestionándolo y le gritó ¿Con quién te metiste? Pero el Abda lo tranquilizó regalándoles sus cacahuates favoritos. No. Gracias por ver el video.